Granadilla Doña Tita, ¿es verdad que Granadilla fue la capital del sur? Sí, realmente era la capital del sur. Doña Tita, ¿y qué es lo que hace falta para que Granadilla vuelva a brillar? ¿Sabes lo que nos hace falta? Un gran equipo. Un equipo que sienta a Granadilla como la siento yo. Nací hace 34 años en la calle José Reyes Martín de Granadilla de Abona. Una calle que he caminado muchas veces, algunas de ellas con la guitarra cuesta. Hoy me presento ante ustedes para escribir nuevos acordes en nuestro municipio. Soy hijo de padres humildes y trabajadores que me han enseñado que lo más importante en la vida es poder mirar a los ojos con la mirada limpia. Que toda meta se puede alcanzar con esfuerzo y dedicación. Me presento alcalde de Granadilla de Abona porque quiero un municipio mejor, con futuro, donde todos puedan convivir en paz. Trabajaré con cercanía y humildad para que los mayores sean protagonistas y se les rinda el respeto y admiración que con tantos años de trabajo han ganado. Quiero un municipio donde los jóvenes no sean el futuro, sino la hora. Jóvenes con empleo, con oportunidades. Jóvenes con presente. Desde pequeño he querido a mi pueblo, a mi gente. Siento a Granadilla de Abona como parte de mi piel. Todos los que me conocen saben que he dedicado gran parte de mi vida a sacar adelante muchos proyectos para el municipio. Ahora deseo aportar lo mejor de mí, tener una granadilla próspera. Una granadilla viva. Pero este camino no lo hago solo. Estoy acompañado del mejor equipo. Gente preparada, formada, implicado. Un equipo renovado. Personas honestas de todos los barrios del municipio. Buenas personas. De aquí en adelante quiero ser tu alcalde. Quiero escucharte. Quiero hacer por mi pueblo. Quiero hacer por mi gente. De aquí en adelante quiero ser el alcalde de todos y para todos. De aquí en adelante queremos ser tu equipo.